Look at the details, huh? ¿Desde qué horas varían? ¿Ah? ¿Desde qué horas varían? La gente hace dos o tres días haciendo esto Mira, mira Y dando gracias a mi Dios que no... Que no les llovió Ah, no es que se llueve, se desbarata ¿Quieres algo y toques algo? Ah, pero ahorita, ahorita, ahorita No, yo quiero saber algo Mirar, que tan bonita esta, mirad eh? Mirad, que tan bonita esta, mirad eh? 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 una cara así torcida mira y todos tienen manguerita para poderla proteger para que no se le desbarate es un programa muy bacano para venir, dile que venga, vale la pena muy bonito no, seguramente que venga a venir no, a que horas esto empezó hoy ¿eh? ¡Gracias! 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 Es como un delfín, ¿qué es esto? No, pero no lo ha terminado. No lo ha terminado todavía. Este no lo ha terminado todavía. Este está tomando cerveza porque esto ha acabado. Esto es hasta mañana Hasta mañana Ay, no tomo una foto con este Y sin cachuchos ni nada, no tiene nada Oye, está margóstico, ¿eh? Eso es de Navidad Lo que digo voy a escumar así, para que eso no se desbaracen Le echa el calpa Algo de el calpa que no genera el barate Y eso es todo Para que no se desbaracen Algo de el calma Lo que no practise es así, ¿eh? No, no se desbaracen ¿Qué mujer tan alta? 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 Esta esta muy buena Si o no, mira los dedos Mira la botella Mira la botella La botella ahí, mira Si Esta muy bonita Esta muy bonita Mira que esta Digamos a la muchacha, mira la hija Yo tome otra Que no fue Es que la toma Si Gracias.